En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, el Centro de Atención Múltiple Camp 39 San Marcos realizó diferentes actividades con niños y sus padres, juegos como la cuerda, el aro, proyección de videos motivacionales, dibujos, piñatas, entre otros movimientos. Participaron algunos servicios de Camp, una experiencia exitosa en la cual participaron alumnos escenificando diversos personajes en su cuento literario. Aquí en el Centro de Atención Múltiple participaron alumnos, participaron personal docente y algunas madres de familia. Ellos se sintieron muy a gusto en su participación, la motivación de los padres también. Asimismo, directivos del Camp 39 dieron a conocer a los presentes que sus hijos de este centro, en días pasados en compañía de sus padres, recibieron su tarjeta de apoyo a discapacitados en Chilpancingo, gestión hecha por la directora Marta Luz Viviano Solano, Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.